Ready, si tu supieras que te deseo cuando te veo, no te puedo ignorar y quiero mas Si tu supieras que por ti estoy aquí, se que tu eres soltera Y que mas te pegas, si tu supieras que te deseo cuando te veo, no te puedo ignorar y quiero mas Si tu supieras que por ti estoy aquí, se que tu eres soltera y que mas te pegas Let's go, tu cuerpo, ya me lo imagino, tu y yo haciéndolo, duro en la habitación, tu cuerpo y el millón Dándole, dándole, pasándola bien, mujer, eres lo que esperé, mujer, vente, que soy tu hombre Nadie lo hace como tu, yo te apago la luz, yo se que tu quieres